¿Qué no veas ahí? ¿Qué no veas ahí? Adelante. Estamos en Blasparera y Berús y Luis, acá los vecinos del barrio Sola, barrio Los Troncos, de Juventud del Norte, de barrio Acería, diferentes barrios manifestándose con el estado de las calles. A ver si podemos hablar. Señora, disculpe, estamos en mío para ir a Santa Fe. Hoy, cansados de las situaciones de la calle, viene a manifestarse y a forzar acá lo que ha venido de la pared, ¿no? Sí, hoy no venimos acá, los vecinos autoconvocados, debido a la desidia que hay en los barrios. Todos los barrios creo que tendríamos que estar hoy presentes en este reclamo, porque todas las calles son intransitables, no tenemos iluminación. La calle Berús y que el único acceso que tenemos colectivo es un desastre, se tira la pelotita uno con otro, los políticos, que firman quien no firme, en el medio queda la gente. Nosotros estamos cansados de esta situación. Tenemos que salir con el barrio hasta la rodilla, caminar 20 cuadras para tomar un colectivo. Es tan chalda, se pactó en todos los límites que podemos soportar. Es una vergüenza lo que pasa en la zona norte, estamos olvidados. Sí, de los troncos somos. Hace 41 años que vivimos con Crescia de Siria, no tenemos ni la ambulancia que pueda entrar. A parte de los chicos que van a la escuela, no puede ser que la única entrada que tenemos a los troncos es calle Berús y es un desastre. Son unos lagos, una laguna, unos pozos terribles. ¿Hasta cuánto tiempo van a estar acá? Hasta que se presente un funcionario acá, porque lamentablemente tenemos oídos sordos de todo el mundo acá. Nadie aparece, pero pienso que cuando se dan las elecciones, aparecen los concejales dándolos la mano, dándolos mercadería, dándolos todos. Y ahora no aparece ninguno. ¿Por qué? El apoyo de quién tenemos acá, de nadie. El corte total. El corte total es la que se aparece a algún funcionario de la municipalidad. Gracias. Bueno, vecinos de diferentes barrios, del condón noroeste de la ciudad capital provincial, manifestándose aquí en Berús y Blasparera. El corte es total. Sobre Avenida Blasparera y Beruti, muchas precauciones, está trabajando la policía de la provincia de Santa Fe, aquí en el lugar, tratando que por ahí no haya ningún tipo de inconveniente. Y también a la vez que pueden ordenar el tránsito. Ya algunos empiezan a hacer marcha atrás. Empiezan a hacer marcha atrás sobre Avenida Blasparera, hasta llegar a calle Mateo. Así que mucha precaución, mucho cuidado. Las condiciones climáticas no acompañan tampoco. Así que, bueno, hay que tener mucha precaución al llegar aquí, el efectivo corte total, Berús y Blasparera. Bueno, ¿y los colectivos van a ir por las calles internas? Porque las calles internas están intransitables. ¿Qué va a pasar? Y acá hay que esperar que... Ellos dicen que venga alguien a darle respuesta. Sí, bueno, pero hasta que siga alguien a darle respuesta, que olvidate. Olvidate, ¿no? Del municipio no va a aparecer nadie. Ya te lo firmo. Y si aparece, aparece dentro de dos horas. Pregunto, el tema es que ahora llega la policía. Y la policía va a querer sacarlos. El tema es que, ¿por qué no viven ahí los funcionarios? Porque el policía llega con su móvil a cumplir una orden. Ahora lo estoy viendo con la imagen. Porque no lo van a buscar a Corral, lo suben ahí y lo meten a que camine y vaya por Beruti. Porque también en esto, mandar al pobre policía a cumplir una orden, no tome en cuenta lo otro. El que manda desde arriba, que también se acuerde que los vecinos son los que viven ahí, no los funcionarios. Los funcionarios, y en esta gestión de Corral, no se acuerdan de esta gente. Pruebe un día, ¿usted no es del sur? ¿Usted no es de Santa Fe del Norte? Es del sur, del oeste, de Guadalupe. Vaya hasta Blas Paredes de Beruti y haga una cuadra y media o dos por Beruti. Hágalo nomás. Le pido que haga esto. Está frente a Alex Sallago. Ahí nomás. Bueno, cuando usted haga una cuadra y media o dos, se da cuenta cómo hay dos Santa Fe. Pero dos Santa Fe en serio, ¿eh? Dos Santa Fe en serio. Y además hay mucho verso, mucha mentira. ¿Para qué llegó el móvil? No, seguramente por prevención. Para que... Estar alerta, porque llega a haber algún tipo de inconveniente con algún automovilista. Me imagino yo. Me imagino yo, pero me parece que está por precaución solamente. Bueno, te quedás ahí. El corte es total en las paredes. Atención. Atención con los colectivos. Después, Coro, tendríamos que averiguar por dónde van a ir, ¿eh? O acá de producción vamos a tratar de averiguar también. Porque el que venga va a tener que ingresar a los laterales. Y las calles laterales están imposibles. Imposibles. Ahí me comentaban de línea 1 que hay demoras porque este grupo de personas se trasladó a pie desde los troncos hasta llegar a venir a Blasparera. Repetimos, son unos 2.000 metros. Se trasladaron a pie y es por eso que está un tanto demorado lo que es el circuito normal de la línea 1. Está, sí. ¿Y cómo va a pasar por ahí? ¿Por ahí no pasa? No, y ahora no. Y ahora no. Pero igualmente, en algunos minutos, y van dejando pasar algunos colectivos y autos que van circulando por acá. Como, por ejemplo, como en este momento, más allá de que están los móviles policiales, sobre la calzada, ahora en este preciso distante. Bueno, te quedas ahí un rato más, información al minuto. Ahí está parado el colectivo. ¿Qué colectivo es? ¿Cinco? Cinco. Lidia cinco. ¿Frenado? Frenado. Este colectivo... A ver. Está conversando con los... Estamos en vivo, lo estamos viendo por www.aidesantafe.com.ar. A ver qué hace. Ahí está, va a poder seguir. ¿Va por Beruti? ¿Cómo andás? Estamos en vivo. ¿Va por Beruti? Voy por Beruti ahora mismo. ¿Cuál es el recorrido que hace? ¿Eh? ¿Cuál es el recorrido que hace? Beruti, Cacerata y... Boboá y... ...Gracias. Beruti, Cacerata, Boboá, 12 de octubre hasta la parada. No continúa por las paredes. No, no, no. Gira acá por Beruti. Pero porque ya es la línea... El paso habitual es por Beruti. ¿Cómo? El paso habitual de esa... Sí, sí, es el recorrido normal. Lo dejan pasar. Bien. Ya volvemos enseguida. Hasta luego. Soy de Santa Fe, soy una vecina de Barrio Los Troncos.